Este video contiene spoilers del final del anime de Stone Ocean, cuya tercera tanda de 12 capítulos se ha anexado el día de hoy a la plataforma de streaming de Netflix, por lo que te invito a verlo antes de disfrutar de este video. Mal. Mal, 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 es la única manera de salir del final de Stone Ocean. Los lectores del manga venimos avisados, Hirohi Kwaraki es un artista de verdad. El final de Stone Ocean tiene como elemento central una mirada al universo, desde un punto de vista realista aplicado para el anime. No todos son madrazos, sino que desde la parte 5 teníamos una evolución religiosa que de hecho es el elemento central del personaje de Enrico Pucci, quien es quien termina provocando la aceleración del planeta. Hay que recordar el contexto de la obra, que comenzó siendo un entretenimiento de golpes y de acción y que paulatinamente ha evolucionado a ser algo más. Stone Ocean marca un antes y un después en la obra de Hirohi Kwaraki, titulada como Jojo's Bizarre Adventure. La adaptación de David Production, utilizando todo el material del manga, ha colocado a la historia de Araki como una que redefine el género del manga y también el anime, presentándonos momentos impresionantes. La sexta parte promete por el devastador final que los fans del manga están esperando ampliamente. Ahora de la mano de Netflix tuvimos una nueva manera de recibir los capítulos, con tandas de a 12 capítulos. La primera tanda de capítulos publicados en 2021 nos contaban la historia trágica de Jolín Cuyo, la hija de Jótaro, el protagonista de la parte 3, y como terminó sentenciada a la prisión del Delfín Verde debido a un accidente automovilístico, en el que se resalta en todo momento la corrupción del abogado de Jolín, sentenciándola para salvar a su novio, Romeo. De esta manera, es que el conflicto fue evolucionando, ya que las prisioneras tenían también la fuerza del stand. Pero el conflicto central vino cuando Jótaro intentó proteger a su hija. El stand de Enrico Pucci, un viejo amigo de Dio en sus tiempos en Egipto en los 80's, cuando Jótaro le enfrentó, es que ahora ha decidido hacerse con el disco de memoria. Y es que White Snake tiene la capacidad de sacarle la memoria y el poder del stand a sus víctimas, siendo Jótaro su objetivo principal, ya que él había leído uno de los diarios en los que Dio describía el camino al cielo, es decir, cómo hacer evolucionar el stand y el alma para conseguir el poder que controle el destino de la humanidad, siendo que esa es la intención, darle un destino o propósito al camino de los humanos. Desde la parte 3, habíamos visto la mirada introspectiva de Dio al género humano, siendo él un vampiro que había sobrepasado los 100 años y con mucha curiosidad. De hecho, se le había visto leer libros como el Corán, que es la palabra sagrada del profeta Mahoma. De ahí el gran símbolo con su amistad con un sacerdote católico, que es Enrico Pucci, ya que necesitaba ciertos requisitos para hacer evolucionar el stand, algo que veremos durante todo el desarrollo de Stone Ocean, cómo Enrico Pucci irá siguiendo los pasos de Dio para evolucionar su poder o su stand, y cómo Jolín quiere oponerse a todo esto intentando recuperar los discos de poder y de memoria de su padre. Este es un evento que no vivíamos desde The End of Evangelion, la película de 1997 marcó también un antes y un después en la manera de finalizar los animes. Con las ideas de Hideaki Anno, tuvimos esta entrega choqueante que reconstruía los episodios 25 y 26 del anime. Yo creo que desde ese lejano 1997 hasta que en 2021 tuvimos la entrega 3.0 más 1.0, no se veía algo así de devastador e impresionante en el anime. La escala, los personajes y sobre todo el desenlace que nos ha puesto en posición fetal planteándonos nuestra existencia. Aunque algunos también recordarán por ahí el salón de las preguntas de Ganst y ese final que hasta hoy día con los extraterrestres y los gigantes sigue en la memoria y en el debate de muchos, por lo que nos encontramos en un hito histórico de lo que es el anime y manga. Por cierto, tampoco me parece coincidencia el homenaje que hace Dark, la serie alemana de Netflix, a Jojo's Bizarre Adventure con su final, sobre todo con la canción de What a Wonderful World. Y recordando que Dark había bebido de referencias como el manga de Akira. El delirante inicio de la última parte adapta a Bohemian Rhapsody. Tiene como habilidad que los personajes de la ficción de los cuentos salen de estos cobrando vida. Desde Blancanieves, hasta Mazinger Z y Astro Boy. Batman, Kenshiro de Hokuto no Ken, hasta el mismísimo Van Gogh. Por lo que aquellos que habrán leído la parte 7 y conozcan de la proporción sagrada y la espiral, comenzarán a encontrar todo sentido en los guiños que el Saint Sereraki ha dejado en este manga. Este capítulo me parece una introducción perfecta a lo que será la conclusión final de todas las partes de Jojo's. El acelerador en la animación y en la manera de presentar a cómo todos los personajes de cuentos y fábulas cobran vida. Mientras que las escenas de Enrico Pucci tiene como sentido enseñar el momento en el que inicia la vida, es decir, en el que un óvulo es fecundado. Esto en relación a cómo el usuario de Bohemian Rhapsody es uno de los hijos de Dio utilizando el cuerpo de Jonathan, como lo fue Giorno Giovanna en la parte 5. Y es que se habrán dado cuenta que Ungaro se parece a Guido Mista. El Guido Mista que es acusado de asesinato, justo como va la letra de Bohemian Rhapsody, de mamá, maté a un hombre, disparé y ahora está muerto. Pues así era la historia del pistolero Guido Mista. Así que yo creo que muchos inocentemente piensan que Giorno Giovanna está en este universo. Y la verdad es que por los guiños desde Blancanieves y los 7 enanitos Pinocho, como parece ser Sex Pistols cuando se presenta Bohemian Rhapsody, son 7 enanitos como las 6 balas de Guido Mista, pero que estaban enumeradas hasta las 7 debido a que el 4 era de mala suerte, así que se colocaba como número 5. Visualmente hay esa similitud. Así que yo creo que en verdad Giorno Giovanna no está en este universo. Y tenemos como hilo conector que se están reuniendo todos los válfagos de Dio Brando. Y es que algo en común es como aparecen los hijos de Dio. Pero Riquiel es bastante similar a Bruno Buccellati, sobre todo con este patrón de vaquita que es bastante extraño, siendo otra conexión con la parte anterior. Muy bien conseguida la escena de cuando Jolene le vence con estos tonos resplandecientes de verde. Las cosas comienzan a ponerse más profundas con Versus, otro hijo de Dio, quien en un principio me parece una referencia a Johnny Jostar, al ser el otro de la misma genética en estar en silla de ruedas. Con su habilidad envía a Jolene del año 2011 al 2005, empresagio de lo que parece ser la aceleración final de Made in Haven, en el que apreciamos el extraño destino de un avión ya estrellado en un accidente aéreo del 2005. El stand parece invocar la maldición de Joseph Jostar con los aviones, ya que el más anciano y más pervertido de la familia ha estado en varios a lo largo de su vida, por lo que también puede verse como un buen presagio, siendo que el ancestro, Jostar II, y padre de Joseph, fue piloto de aviones durante la Primera Guerra Mundial. Mientras que la habilidad del stand de Versus tiene características como las de Moody Blues de Abacchio, solo que registrando las memorias, siendo el acceso al incidente de avión. De hecho, da la impresión que ellos mueven la realidad o el espacio físico, y es que el stand de Enrico Pucci tendrá que ver con la gravedad. En este punto, Araki logra una armonía atrapante entre stands de otras partes de su manga, creando el lenguaje visual más exquisito que se ha visto, como lo comprueba las escenas de Hermes con los pasajeros sobrevivientes. Si has leído más del manga, te darás cuenta de cómo está muy bien conseguida esta armonía. Y no es solo autorreferencial, sino que también Versus termina como la carta del tarot del ahorcado, elemento en el que Araki basó los primeros stands en su aparición en Stardust Crusaders. De ahí, saltamos al capítulo de Weather Report, parte 1, que me parece una absoluta obra maestra con la manifestación del poder de convertir a la gente en caracol, o más bien, llevarlos al manga de Uzumaki de Junji Ito. Ambos mangakas tienen en común la obsesión con la proporción de oro y las espirales en sus mangas. De hecho, las referencias a Van Gogh y a los largos planos muy bien detallados por parte de David Productions del Universo, hacen ver a las espirales como un delirio bastante intenso que hemos seguido en este canal. Pero volviendo a Junji Ito y Hirohiko Araki, ambos se basan en investigaciones reales para sus historias y datos bizarros y mórbidos, siendo el nicho de Junji Ito el terror, mientras que el de Araki es la acción. Y visualmente es un deleite lo que logra David Productions, realmente ha adaptado de manera no oficial Uzumaki. Tanto Junji Ito como Araki dan datos similares. En Uzumaki teníamos a los chicos babosa que no distinguían entre machos y hembras y dejaban sus huevecillos. Acerca de esto, Jolin los envidia pensando que se follan a todo a su paso, ya que no distinguen, siendo dos caras de la misma moneda por diferentes mangakas. El siguiente paso nos lleva a cabo Cañaveral, donde según Dio, es el sitio donde llegará el cielo. Ya que decían que había un borde en la tierra, en ese entonces se concebía como que era un horizonte plano y que si llegabas al final del mar te podías caer, pues yo creo que representa visualmente esa idea cuando se manipula la gravedad, enseñándonos cómo literalmente te puedes caer en un planeta vacío. Para este punto, si mundo Enrico Pucci representa a Maquiavelo hasta cierta medida, esta es una evolución diferente al Requiem. En lugar de decir que el fin justifica los medios, el sacerdote explica que la voluntad de Dios se manifiesta a través de maldecir a ciertos humanos. Y así, Jolin está maldita y es una víctima más. Sin importar por qué medios, Pucci no es un villano. Él solo busca la plenitud y felicidad de todos los seres humanos. Unas cuantas vidas a cambio no son nada. La aparición de Jotaro es de lo más canchero, rescatando a Jolin al último segundo. Ya que Jotaro representa la personalidad de los mangas ochenteros, de otra época del shonen en el que todo era más golpes. De hecho, su tono cambia. Es como que Jotaro lleva al shonen de golpes de peleas consigo mismo al momento de enfrentarse a Enrico Pucci. Y Araki vuelve a enseñarnos los tropos del pasado, porque Jojo es una obra que se publicó en los 80s, 90s, 2000s, y que se publicó en la shonen jump con Dragon Ball, con los grandes. Por lo que Araki conoce este género, es un grande, es un referente de este mismo. Enfrentando dos principios de la naturaleza, por ponerlo así. El tiempo, por parte de Jotaro, y la gravedad, por parte del sacerdote. No importa cuánto tiempo lleves siguiendo este manga, seguro ya habías escuchado el stand, creo yo, más terrible de todos. Y es que el stand de Enrico Pucci acelera la gravedad del planeta, utilizando en parte el movimiento de rotación, el spin del planeta mismo. El final, es una agonía de un universo que perece lentamente a manos del tiempo. Y es que no hay coincidencia que sea un sacerdote. Justo esta semana me tocó escuchar la palabra, y se decía que no se sabrá ni el día ni la hora en el que llegará el Hijo del Hombre. En el que así como en los tiempos del Arca de Noé, será el final de todo. En parte, representa esa idea apocalíptica, de cómo será el temido fin de los tiempos. Ya lo decía Dio al haberlo elegido como su amigo y compañero. Alguien que respete más las leyes de Dios que las leyes de los hombres. Alguien puro de corazón, que no ambicione el poder político, la fama o las riquezas. Realmente se cuestionaba si encontraría una persona así, hasta que se topó con Enrico Pucci. Pero también los métodos de Pucci le llevaron a ser indignos de la divinidad, recibiendo su justo castigo del sacrificio colectivo, de la voluntad que trasciende la muerte. Un stand del que podríamos discutir ampliamente a qué otro personaje de qué otro manga le podría ganar. Pero es que ese no es el punto. Araki, como te dije, es un artista y bastante maduro. La idea detrás de Made in Haven, además de referenciar al disco de Freddie Mercury, publicado post-mortem, es decir, después de su fallecimiento, es presentarnos una visión acerca de lo que significa la vida humana para el universo. Como habíamos visto al final de la parte anterior, las referencias religiosas de Rolling Stones como el destino es algo que ya está marcado y que de cierta manera estamos dormidos caminando hacia él. Enrico Pucci propone despertarnos, que no seamos esclavos de un destino que desconocemos, sino que de cierta medida podamos trazar un propósito o moldearlo conociéndolo de antemano. Esa es la idea, despertarnos del sueño de la hora. Muchas religiones y doctrinas han tratado de definir una energía que nos hace únicos e inigualables, el alma, algo que es únicamente solo tuyo y que en muchos casos, y algunas visiones, es inmortal. Made in Haven parece destruir el alma de Yotarokuyo, ya que el momento en el que se reinicia el universo, llegando a ese nuevo universo, en el que los muertos no vuelven a existir, pero hay copias baratas de ellos. Eso no es despertar del sueño. Así como describía Gordo Experience Requiem, Las acciones nacidas de la verdad no pueden ser destruidas. Y las acciones de Enrico Pucci con respecto a la alma humana, fueron destruidas porque no eran nacidas de la verdad. Ofrecía ser un esclavo durmiente. Sin duda, si esperabas ver golpes, si esperabas ver otra cosa, lamento decepcionarte, pero es que ya ha madurado, ya ha llegado, otro momento para el shonen. Y ahora sí, ya se viene Steel Val Run. Este video y yoyos, sin duda, hacen que valga la pena dedicarle tanto tiempo a esto. Este video también se lo dedico a mi pololo Daniela, a mi hermano con el que he compartido muchos viernes de yoyos, y pues con todos los conocidos que les encante yoyos. Muchas gracias. Gracias.